Mi libra, que paso con esas libras de mas, como que le hemos echado mucho al tlapegüe, a los excesos de emociones y de comida Yo se que son los placeres de la vida, pero tienes que equilibrar esa ventaja, también ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre Libra, me sale la espada del conquistador, del poderoso, del que quiere el éxito porque te lo mereces Balance esas energías y todo lo que tú pongas en la balanza, en lo bueno y lo malo, lo lograrás Libra